Continuando con la saga de videos vintage, de videos de distribuciones que alguna vez he utilizado, hoy le toca el turno a una distribución que creo que es española. Comenzó llamándose Ubuntu Beryl y lo que tenía que era muy vistoso, era muy linda, estaba muy bien configurada y era la época en que después que apareció Ubuntu, empezaron a aparecer varias distribuciones basadas en Ubuntu, que lo que hacían era aportarle un toque en cuanto a la customización. Esta distribución, que como les dije empezó llamándose Ubuntu Beryl, luego se transformó en Confusion. Confusion era una distro muy muy linda que me llamó la atención cuando la vi en los foros y se hablaba mucho de ella, que dije la voy a usar y la tuve instalada y hoy se las voy a mostrar. Así que vamos con la intro y arrancamos. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, mi nombre es Francisco, bienvenido a este episodio de la línea vintage del canal y les traigo otra distro que también utilicé en su momento en la PC de escritorio que yo tenía en esa época. Se trata de Confusion. Confusion es una distro, si no me falla la memoria como dije en la intro es española, pero si alguien la conoció por favor díganme en la caja de comentarios si es que estoy equivocado. Así que vamos rápido a la máquina y la veamos sin más demora. Bueno, nos recibió con esta musiquita tan hermosa y aquí señoras y señores vemos con todo su esplendor lo que podíamos hacer con Geneulinus en ese momento. Esto que no sé qué es, así que vamos a sacarlo y esto que ven abajo es algo que se extraña mucho. Yo creo que la mayoría no va a saber qué es. No es Planck, no existía Planck en ese momento y de hecho lo que había en ese momento, que es lo que estamos viendo ahora, era mucho más poderoso que Planck. Tenía muchas más funciones y consumía más recursos también, eso hay que decirlo, y se llama Avant Window Navigator o más conocido como AUN. El AUN es el... creo que el dock más famoso que conoció en su época Geneulinus porque tenía primero un millón de digamos aspectos visuales y estéticos muy lindos y además muchas más funciones. Así que bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces Confusion, que tenía el menú inicio aquí arriba, que como verán es nada más y nada menos que Genome 2. Esto es Genome 2, solo que tiene un solo panel con el menú integrado. ¿Se acuerdan que cuando vimos a Ubuntu 804, acá decía aplicaciones, lugares y sistemas? Bueno, esta es una alternativa, un applet que lo tenía todo en uno. Acá tenemos los lugares y acá tenemos el sistema. Como verán, dice acerca de Ubuntu y acerca de Confusion porque estaba basado en Ubuntu Lucid Links. Lucid Links es la versión 10.04. Tenemos acá lanzadores. Esto es para bloquear la pantalla. Y acá tenemos, miren, este programita que está acá, cargado ya, es para escuchar música mientras uno trabaja. O sea, un programita de, entre comillas, de radio. ¿Sí? Venía súper cargada esta distro, ¿no? Eso sí hay que decirlo. ¿Esto qué es? Where is application? Es un buscador de aplicaciones, evidentemente. Supongo que estará cargando algo acá. Pero no sale nada. Claro, me muestra las últimas aplicaciones instaladas y, bueno, obviamente no hemos instalado ninguna. Esto que ven acá es el ícono de CompiFusion. ¿Sí? Esto nos permite acceder al, digamos, para configurar Compis. Y acá tenemos este. Compis era un todo en uno, digamos, gestor de ventanas y gestor de composición de efectos de escritorio que era muy completo, muy pesado. Pero esto yo se lo mostraba a la gente y quedaban alucinados, alucinados. Esto era una cosa increíble. Inútil, pero increíble, al fin, digamos. Tiene esta herramienta para encriptar carpetas. El ícono de red. El applet de sonido. El calendario. Tiene este applet de mensajería, donde acá estaba todo integrado. El lector de correo electrónico, cliente de mensajería, etc. Y el botón para cambiar de usuario. ¿Sí? Y para, por supuesto, apagar, reiniciar y controlar el sistema. Abajo estaba Avant Window Navigator. Con varios, digamos, ya accesos directos. ¿Sí? Traía la famosísima herramienta Ubuntu Tweak. Es una herramienta que todos los que usamos Ubuntu en aquellas épocas las teníamos. Porque acá podíamos controlar todo. Por ejemplo, los PPA. ¿Sí? Acá está el archivo de repositorios del sistema. Gestor de actualizaciones. Para configurar el escritorio. Las áreas de trabajo. Bueno, absolutamente todo, 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 todo desde acá. ¿Sí? Miren, esto era del Avant Window Navigator. Que es este pequeño applet de accesos. Miren qué bonito que era. Y teníamos acá las categorías. Los programas instalados por categoría. Gráficos. Estaba el Empathy. El Bracero. Bueno, accesos directos. ¿Sí? Yo acá podía poner, además, por ejemplo, al igual que gráficos, podía colocar un ícono con lo que sean programas de oficina o de internet o lo que yo necesite. ¿Sí? Traía instalado de todo. Miren, o sea, es una cosa que ya se pasaba. Se pasaba. Tenía un montón de programas que seguramente ni se ocupaban. Traía los screenlets. ¿Quién no usó los screenlets? Miren, vamos a colocar los screenlets. Vamos a buscar un reloj. A ver dónde hay un reloj aquí. ¿Cómo había cosas en esa época? A ver, a ver. ¿Dónde hay un reloj? Ahí está el reloj de Super Caramba. Caramba eran los widgets de KDE3. Ponemos iniciar y ahí tenemos el reloj. ¿Se acuerdan como los widgets que traía Windows 7? Bueno, ahí está. Teníamos para poner Gmail, el clima, de todo. Una flor que era como tener algo ahí que había que apretar unos botones porque si no a la flor le faltaba agua. Había que regarla. Tontera. Jamás no poder. Pero que en esa época a la gente le gustaba tener todas estas cosas. Si no les gusta ese, podemos poner el reloj digital. Ahí está. Con transparencia. Miren qué bonito. Bueno, los screenlets. Es una de esas herramientas que ya desaparecieron. Miren, vamos a ver cómo está el CPU. Ahí está. Tenemos el reloj de CPU y demás. Venía con Fusion, venía con todo. Es decir, era una cosa. Lanzador Synapse. Lanzador Synapse para lanzar programas. Por ejemplo, voy a escribir Firefox. Navegador web Namoroka. Firefox Namoroka versión 3.6. Namoroka esto debe ser porque seguramente tuvieron algún problema con el uso del nombre Firefox. Ah, perdón. Es que tengo el de maximizar es este. Bueno, los screenlets me quedaron por encima. Eso se configuraba para que queden por abajo. Acá está. La página de bienvenida que traía con Fusion 3. Firefox. Que se llamaba Namoroka pero era Firefox. ¿Sí? Versión 3.6.14. Pero miren qué bonito el tema. Qué bien integrado que estaba. La verdad que hacían las cosas con mucho amor. Como les decía, hay un montón de programas en gráficos. Ya venía con ConvertSync. ConvertSync era para agarrar un montón de imágenes y cambiarles, digamos, pasarlas de un formato a otro. Pero por lotes era potente. GIMP. Esto que no sé qué es. Luminance HDR. HDR. Interfaz gráfica del usuario para crear imágenes HDR. Bueno, MyPaint. Un descargador de fotos. Shotwell. Visor de imágenes. Simple Scan. Herramientas del sistema. Ya venía para hacer backups con la herramienta Back in Time. Que está descontinuada hoy en día. Miren, traen el CairoDoc. Ah, esto es el CairoDoc. No es Avant Window Navigator. Bueno, ya viene instalado con VirtualBox y todos los paquetes de extensiones de VirtualBox. Miren todo lo que traía. Era una cosa impresionante. El gestor de PPA. Es Cairo. No es Avant. Pensé que era Avant Window Navigator. En Internet. Anomos. Que no sé qué es esto. ¿Qué será esto, no? Download. Sí, esto es un programa para descargar torrents. Es un programa para descargar torrents. Es decir, trae el Torrent Search. Y también el Qubit Torrent. Y Anomos. O sea, era traía varias cosas directamente. La verdad que eran redundantes, ¿no? Pero bueno. Dos clientes de mensajería. Empathy y Pidgin. Tenía, bueno, venía con Thunderbird. Weaver que era para Twitter. Bueno, el JDownloader. ¿Quién no ha usado el JDownloader para bajar cosas pirateadas en películas, etcétera en esa época? Tiene Chromium también, además de Firefox. Ya venía con TeamViewer. Instalado Turpial, que también es un cliente. Turpial es un cliente de Twitter, al igual que Weaver. Con la diferencia de que Turpial era un desarrollo venezolano. Que se implementó primero en la distribución, ¿cómo se llama la distribución venezolana del gobierno venezolano? Canaima. En Canaima, te escribían software propio y uno de ellos era Turpial. Bueno, tres juegos. Mars, que no sé qué es. Un gestor de juegos para Linux, no sé qué es. Oficina. Ya traía la suite completa de LibreOffice. ¿Qué LibreOffice era este? A ver, tardan a arrancar. LibreOffice 3. ¿Sí? LibreOffice 3.3. Y le falta un plugin para que se vea mejor, porque se ve bastante feo. Pero eso desde Synaptic se arreglaba. Oficina. A ver, un programita para editar PDFs. Bueno, bastante completa la distro. Android PC. ¿Qué es esto? Para conectar teléfonos Android. Algo así como un KDE Connect viejo, digamos. Pero que no arranca. Sonido y video. Uf, miren todo lo que traía. Editor de videos PTV. Que sigue existiendo y es bastante bueno. No, no, nada, digamos, no se compara con KDE Live, pero anda bastante bien. Minitube. Minitube. Era una herramienta para ver videos de YouTube sin necesidad de tener una cuenta y hacerlo de forma, digamos, anónima. Sin que un se entere que mirábamos en YouTube. Minitunes, que era un programita que trataba de, digamos, emular el reproductor de iOS, de Mac OS. Bueno, muchas programas, muchas programitas para editar audio, video. El Radio Trade, que es el que estaba cargado, que se lo mostré recién. Este reproductor de películas es el clásico Totem, de Genome. Y el reproductor de sonido Banshee, que es súper, súper poderoso. Y ya traía el Media Center XDMC. En esa época los Media Centers eran como muy populares, digamos. Ahí está Banshee. Y un pedazo de software, un pedazo de reproductor y organizador musical. Esto que no sé qué es. Synth Gunt, convertidor de video. Muy bien. Y bueno, después los clásicos. Menú de sistema con todas las preferencias. Ya traía instalado Java, por ejemplo. Ubuntu Han, qué antigüedad, Dios. Y traía Bleach Beat para limpiar el sistema. Bueno. Control parental de Confusion. Encargado de limpieza. G-Parted. Me dio un gestor para Plymouth. Súper, súper, súper completo. Demasiado a mi gusto. Súper cargado. Pero bueno, esa era la oferta que ellos hacían. Así que... Ah, vamos a ver los wallpapers. Vamos a ver los wallpapers que traían muy buenos. Muy buenos wallpapers traía Confusion. Un bosque. Qué linda foto, por Dios. El lago. Traían muy buenas, muy buenas fotos. A ver, ¿cuál es el botón? Pero yo voy a ver esto. Ahí está. Tiene espectaculares fotos. Bueno, no es un sistema pensado para que sea agradable la vista desde el minuto uno. Así que, cuidaba muchísimo los detalles. Tiene tremendas fotos. Este es más... Lo veo y me suena más a Windows XP o algo así. Este... Bueno, no traía tantos fondos. Pero la verdad que los que trae son muy buenos. Dan ganas de copiar la carpeta y llevármela. Quizás lo haga. Pero está buenísimo. Y esto que resultó ser CairoDoc y no Avant Window Navigator. Sí, CairoDoc. Ahí está. También era la competencia. Avant Window Navigator y Cairo eran en ese momento los dos que más se utilizaban. Y si tenían un equipo medio viejito le colocaban WBAR. Bueno, con esto vamos finalizando el video. Espero que les haya gustado otro de los sistemas operativos que utilicé en mi, podríamos decir, infancia Linuxera. Cuando recién empezaba. Este sistema lo tuve. Me gustó mucho. Me gustó mucho como lo configuraban siempre a la última. Lástima que no les pude mostrar los efectos del escritorio. Porque ya venían preconfigurados con todo el show, con todo en el cubo de escritorio. Que reflejaba, mostraba una sombra. Es como que la pantalla se oscurecía y se convertía en un cubo el escritorio. Y cuando lo íbamos girando, las ventanas de ese escritorio iban proyectando una sombra en el piso. Era una cosa impresionante. Comía recursos a lo loco. Te mataba la compu. Pero si uno quería presumir el sistema que tenía instalado, lo lograba. Porque la gente quedaba con la boca abierta. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenle un like. Déjenle una suscripción. Y, bueno. Compartan. Pasen la voz. Este fue el segundo video de la serie de recuerdos y videos vintage por las distros en las que yo he pasado en algún momento. Se vienen más. Porque yo en esa época tenía una enfermedad. Pero estaba en el grado más agudo del ministro Hopi. Así que, se imaginarán que lo que pasaba por la web, yo lo bajaba, lo instalaba y lo probaba. Y me terminaba siempre enamorando algo de alguna de esas distros. Confusion fue, creo que por todo el brillo que traía, que me enamoró por eso. Tiempo después volví a Ubuntu. Y así. Siempre me pasa como me pasa hoy con Debian. Yo estaba en Ubuntu, probaba un montón de cosas, volví a Ubuntu, seguía probando, volví a Ubuntu y así. Hoy en día me pasa lo mismo, pero con Debian. Así que, por lo pronto, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Grande, grande abrazo de Gol. Y nos vemos en el próximo episodio de La Garza Resultente. Chau. Y nos vemos en el próximo episodio de La Garza Resultente.